La inseguridad que se vive en ese municipio, ¿ya le notificaron al alcalde? No, estamos hoy, ahorita platicas con los que se han ido a la comisión y debemos comentarlo, la culpa apenas está llegando por aquí en estos días y lo comentaré con él, que yo soy los que es mi tipo de comunicación, da la culpa para que no lo traiga. Oiga, y a raíz de esa información el alcalde no se ha acercado, no se ha comunicado con usted? No, no, no nos ha tenido ningún tipo de relación y estoy esperando. Y la situación en Coatepec sigue mal. Fíjate que yo lo que comentaba, en los robos, en los casas de abilación, todas esas escuelas, asaltos, sigue muy delicado. En Jalapa se decidió tener la policía metropolitana, ¿eso incluiría a Coatepec para que volviera como la municipal? Claro, antiguamente en Coatepec la policía era municipal y se cambió, creo que fue en el 2015, si mal no recuerdo, pero era municipal, se volvería a la policía municipal, si es una metropolitana pues sería mucho mejor. Se uniría a la Jalapa. Claro, claro, se uniría a la Jalapa, si lo metropolitano, pues ya ahora son nueve municipios en la zona Jalapa, acabar de incluir a Tocel y a Jico, ya para la zona metropolitana, entonces trabajaría en ese grupo. Hay una policía estatal también asentada en Jico, pues bueno, tenemos que ver con los casos. En el tema de seguridad, ¿considera que ya son un foco rojo? ¿Considera que ya son un foco rojo en el tema de seguridad? Sí, yo considero que sí, en el tema de robos, yo creo que sí hay que tomar ya cartas en el asunto. Muy buenos días, para dar inicio con este acto cívico conmemorativo del 170 aniversario del certificio de los niños héroes de Chapultepec en 1847, en posición de firmes, recibamos con respeto a nuestro lábaro padre. Pero eso no vendría a lesionar, digamos, los fondos que tiene para el pecho. Porque ya está especificado para eso. Gracias.